Lo hallé colgando del viento Yo digo que triste lo habrá pasado Andaba pasado de frío Lo vi tan desabrigado Temblaba entero en silencio Y estaba medio entregado Suerte que guitarra y vino Yo siempre tengo a mi lado Cuando el vinito por dentro El cuerpo le calentó La razón de su desgracia Sin palabras me contó Fue por seguir un oficio Por el que siempre vivió Yo solo sirvo, me dijo Pa' que se escuche mejor El sonido, la conciencia Y el hombre aprenda su voz Trabajo pa' que se piense, me dijo Pero no habló Soy un silencio de abajo Calladito me contó Hay otros que son de arriba Silencio que tiene en voz Guarda con esos silencios Salir se me aconsejó Quisieron ponerle lengua Por eso, por eso se disparó Gracias por ver el video Gracias por ver el video